Estoy a minutos de la conferencia de prensa del Miami Gay Pride a conocer a Mario Loco. ¡Aganado! ¡Agárrense! ¡Quién pueda! John Quiñones, nada más y nada menos. Hola, John. Hola, ¿cómo estás? John, muy bien. Feliz de verte. También un gran abrazo. Así, ¡muah! Y un beso. Gracias, claro. Oye, nivel personal, y perdona, pero me gustaría tus sentimientos sobre lo que está pasando con Rodner. Mira, Rodner es amigo mío. Creo que fue un comentario que quizás él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Desafortunado. Quiero que te haga algún movimiento de flamenco. Divino, ojitos hermosos que me encantan. Es un movimiento de flamenco, mi amor. El que es, el que es grande. Las pavitas aquí en la playa. A ver, miren. ¿Por qué elegiste a Fort Lauderdale? Oh, solo quería la baixa. Sí, Mario, a mí me gusta llamarlo el rebelde con causa de American Idol, porque una gran, gran controversia. ¿Qué? Cuéntanos un poco sobre lo que pasó allí. Bueno, primero, you know, I made top 12 de American Idol, a season 4. Fue entre los top 12 de American Idol de la cuarta temporada. Mira, suena muy fino, pero yo voy a hacer una predicción. Yo pienso que como Nancy Guerrero, van a salir muchos más. Bueno, pero justamente... Este es un comienzo de lo que se va a hablar de Don Francisco y de él. Es que los mismos actores chilenos se lo habían advertido a Nancy. ¿Cuánto es? Tira una cifra. A lo mejor... 55. ¿Cuánto? No, 55, no. Otra llamadita. A ver, a ver, ¿quién está la línea? Ahí tienen. Una mentira, además, combinada con truco de los hombres. Me gusta. High five, póngala aquí. Miss Miami Beach Gay Parade 2015. Yo soy de Grecia, soy griega. Yo soy griega. ¿Really? Sí, mitad griega. Sí. Cristo Sanesti. Cristo Sanesti, that's right. Oh, my God. Cristo Sanesti. Estamos celebrando las paspas griegas. Felicidades. And you are going to be, I'm sure, on some big carroza. We're going to be... I have a convertible, so, you know, we have a little private convertible for the queen. Nada, nada menos. Yo siempre les digo, te apoyé cuando no era nadie. Cuando seas alguien, acuérdate tú de mí. Acuérdate de mí. Bueno, estamos aquí con... Estamos trabajando para que la gente pueda obtener salud y bienestar en el Rebolaché. Pues ahí tienen y no hay más nada. Yo creo que ahora nos queda es hacer una clase de Rebolaché. Agárrese. Quien pueda. ¡Gracias! Yo creo, chicas, que nos tenemos que ir. Agárrese quien pueda porque creo que las obras ya están por empezar. ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!